Pero ahora vamos con la primera nota que preparamos, tiene que ver con Invai Broker, una organización joven y estamos en comunicación con su director, el colega Santiago Ibani. Santiago, buenos días. Fernando te saluda. ¿Cómo andas, Fernando? Permíteme mandarle un saludo grande a Marcelo, a Gustavo y a uno de los integrantes que saludan poco, que es La Pantera. ¿Cómo andan ustedes? Gracias por invitarme. Bien, bien, acá estamos en una, esta mañana bastante polémica porque ya empezamos entre nosotros con el análisis del caso y obviamente son temas que tienen distintas interpretaciones, ¿no? Que es lo que nos gusta. Buen día, Santiago. Marcelo te saluda. ¿Cómo andas, don Marcelo? Ahora que mencionas a La Pantera, La Pantera toda la semana tiene más me gusta que todos nosotros y todos los temas en Instagram. En cualquier momento nos viene a pedir un sueldo La Pantera. Bueno, Santiago, un gusto realmente estar charlando contigo, la primera vez que lo hacemos al aire. Contale a la audiencia cómo nace InBuy Broker, dónde están operando, con qué compañías operan, con qué cantidad de productores. Contanos acerca de tu empresa. Dale. Bueno, mira, te cuento puntualmente este proyecto. Yo soy ex empleado de una compañía de seguros. Di mis primeros pasos ahí a los 18 años. Así que, bueno, ya hace 14, 15 años se empezó a gestar esto que llamamos InBuy. Después tuve mi paso como productor de seguros con oficina. Y, bueno, de a poquito se fue gestando el tema este de empezar a operar con productores. Y, bueno, hoy por hoy, digamos, hemos pasado una transformación, un aprendizaje, donde actualmente operamos únicamente con productores y no tenemos cartera directa. Así que, bueno, somos una empresa de servicios exclusivamente para lo que son productores de seguros. Después, bueno, respecto a las compañías, tenemos dos compañías de punta, con las cuales nos sentimos muy identificados, que una es Libra y después la otra es Mercantil. Y después tenemos otras compañías que, bueno, van complementando un poco la propuesta de estas dos compañías de punta que nosotros desarrollamos fuerte. Y después respecto, bueno, a nuestra red, nosotros actualmente tenemos 160 productores que operan en nuestra red. Primordialmente en lo que es la zona de AMBA, interior de Buenos Aires. Y también en lo que es Entre Ríos, Corrientes, Misiones, la provincia de Santa Fe y Córdoba. Y, bueno, estamos analizando con el departamento de marketing incluir lo que es San Luis y Mendoza y La Pampa. A nosotros nos gusta estar presentes, o sea, hacemos una especie de viaje medio ético durante el año para visitar y estar en cada oficina de nuestros productores. Así que tampoco nos queremos extender mucho a lo que es el resto del país, porque no nos da el tiempo físico para visitarlos a todos. Más allá de toda la convocación que venimos teniendo tal vez en otras provincias, que a veces no podemos aceptar, digamos, o no podemos incorporar a productores de otras provincias por esto mismo. Que a nosotros nos gusta visitar a los productores y estar ahí junto con ellos. Contame cómo está armado el equipo de atención de esa gran cantidad de productores y qué es lo que te demanda hoy el productor de seguros en las distintas regiones que atendés. Bien, nosotros somos como una especie de una mini compañía, o sea, tenemos armado el sector de siniestros, tenemos armado el sector de cobranzas, que bueno, hoy también con todo esto que vinimos atravesando del cambio donde el productor dejó de cobrar y tenemos los medios electrónicos y los medios, bueno, que van saliendo permanentemente, la verdad que nos parecía algo importante de tener. Tenemos, bueno, un departamento comercial donde, digamos, al productor le damos atención tanto comercial como administrativa y después internamente los ejecutivos van resolviendo todas las cuestiones y los pedidos de los productores. Y tenemos el departamento, tenemos dos departamentos más. Uno es el departamento de marketing, que lo hemos armado este año. Y tenemos el departamento de sistemas, que es el con el que estamos haciendo un desarrollo tecnológico que mucho no les puedo contar, no les puedo adelantar porque quiero tenerlo ahí ya finalizado como para lanzarlo y contarles de qué se trata, pero les adelanto que es algo revolucionario donde vamos a implementar inteligencia artificial y realmente va a ser algo nuevo, una propuesta nueva para el productor. Después, bueno, respecto a la demanda del productor, bueno, dependen mucho los productores acá de lo que es Buenos Aires, Capital Federal. Tienen una forma de trabajo distinta a lo que nos encontramos tal vez en interior de las provincias o, por ejemplo, en Laguna Paiva, Rolán en Santa Fe. Así que, bueno, nos vamos adaptando en función de la forma de trabajo del productor, siempre buscando trabajar en equipo y nosotros ubicándonos en este lugar de asistir al productor, ¿no? Y no metiéndonos tal vez en el negocio del productor, que es un poco el leitmotiv de Invari. Santiago, con presidencia de que en este momento pandémico está todo un poco alterado, pero obviamente es el momento para hacer planificación. ¿Cómo evaluás vos los distintos ramos donde puede haber o ya hay oportunidades para el productor de seguros? Bien, mira, nosotros realmente tuvimos la suerte de poder hacer una lectura de todo este tema en marzo, previo a que nos hayamos recluido. Nosotros, a ver, nos dio la sensación de que esto iba a ir para largo, y por suerte fue un pensamiento atinado, y hemos podido trabajar en, bueno, capacitar al productor. Nosotros desde el 10 de marzo empezamos con charlas semanales donde al productor le llevamos charlas técnicas y charlas de comercialización, de cómo vender esos productos y cómo afrontar una nueva posibilidad, digamos, para poder desarrollar su cartera, su, digamos, transformarse básicamente. O sea, lo fuimos acompañando y realmente hemos planificado esto y nos ha dado un resultado bárbaro. La verdad que hemos tenido los primeros tres meses, o sea, de marzo en adelante, tuvimos casi un crecimiento del 40% y hoy a septiembre estamos casi cercanos a duplicar la cartera, por lo cual esto nos da la pauta de que hemos dado pasos firmes y, bueno, el resultado de lo que hemos hecho lo tenemos ahí a mano, la verdad que ha sido brillante. Por lo cual, un poco creo que la planificación a futuro va a ir por este lado porque no sabemos cuándo va a terminar el tema este de la pandemia, por lo cual estamos analizando dos escenarios, que aún no sea que tengamos la suerte de que salga la vacuna y, bueno, podamos volver a una cierta normalidad, y después estamos analizando el panorama de seguir así y no sabemos hasta tal vez fin del año que viene. No, 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 pues esto no se sabe cuándo se puede terminar. Contame si están pensando o están ya activos en temas como vida, salud, retiro, ¿tienen planificado? ¿Están trabajando en eso? Bien, sí, a ver, nosotros puntualmente, a ver, somos, yo creo que las organizaciones bien armadas, ¿no? Yo creo que o se apunta por ahí a lo general o se apunta a lo vida, o sea, en el riesgo de vida uno tiene que tener coach y tiene que estar a la altura de las circunstancias, sobre todo lo que son seguros de retiro, capacitación para los productores, etc. Yo creo que son distintos tipos de organización. Lo que sí hemos visto hoy por hoy es que el ramo vida ha crecido un montón, nosotros somos casi, te diría, especialistas en lo que es sepelio, trabajamos muchísimo sepelio, vida individual, pero aún no con retiro, sí estamos analizando desde diciembre que, bueno, un poco quedó cortado la adquisición de una organización de vida para incluir, digamos, un equipo ya especializado donde nosotros podemos estar a la altura de los requerimientos del productor. La verdad que vida es un negocio a mí que me apasiona, de hecho, bueno, a mí el seguro es un negocio que me apasiona, me apuesto pensando en seguros y me levanto pensando en seguros, pero bueno, el tema de vidas, yo sé que es un gran faltante que tenemos hoy, en el cual estamos trabajando, bueno, en esta incorporación del área, digamos, para poder desarrollarnos. Ajá. Contame acerca de los desafíos que vos ves para lo que queda de este 2020, el 2021, y también si crees que va a haber un cambio de hábitos, tanto en los clientes como en los productores de seguro acompañando a los mismos. Bien, bueno, un poco como te comentaba, yo creo que nosotros hoy estamos analizando estas dos alternativas como para poder proyectar, yo creo que toda empresa tiene que poder proyectar hacia futuro, fijarse objetivos, pero bueno, hoy el futuro es tan incierto con el tema de la pandemia que, bueno, realmente es difícil poder pensar para adelante, uno lamentablemente no tiene la bola de cristal como para decir, bueno, en marzo esto se termina ya proyectos por este lado. Realmente, bueno, nada, hemos visto un cambio de hábito en el consumidor y en el productor, pero esto es una apreciación totalmente personal, capaz que parte de mi equipo no está tan de acuerdo, pero yo creo que el día que podamos volver a ver a nuestros amigos, a ver a nuestros productores, incluso poder verlos a ustedes, eso va a ser un día maravilloso y yo creo que todos estamos esperando poder volver a salir y ver a nuestros amigos, a poder hacer negocios personales, por lo cual yo tengo la sensación de que cuando esto un poco se acabe y podamos salir a la calle, y esto va referente a lo que es el hábito de consumo, el cliente va a querer ir a ver a tomarse el cafecito todavía con el productor, o sea, todos vamos a querer salir a la calle y estar presentes y vernos y salir a comer, por lo cual va a haber un resurgimiento para mí del persona a persona, siempre acompañado de las herramientas tecnológicas, yo creo que WhatsApp, las redes vinieron para quedarse, pero ya antes de la pandemia veníamos todos trabajando con esos medios, hoy tal vez es uno de los pocos medios que estamos utilizando para desarrollarnos, pero bueno, yo creo que va a haber un resurgimiento de veámonos, vení, traeme, vamos a comer un cafecito, contame, asesorame, creo que vamos a ir por ese lado. Gustavo. Santiago, buen día, Gustavo te saluda. ¿Qué tal, Gustavo? Te quiero dejar acá, Ale Barbelli te manda saludos y dice que sos un gran organizador. Muchísimas gracias, Ale. Otra cosita, vi en Facebook que premiaste a tus productores, bueno, y prepárate porque dicen que van por más, así que te felicitamos de acá que premiaste a tus productores. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, la verdad que es un trabajo en equipo, un esfuerzo compartido, la verdad que yo creo que si algo nos identifica es el trabajo en equipo y realmente siempre nosotros nombramos la palabra familia y realmente tanto nuestro equipo de trabajo internamente somos una familia y al productor también lo adoptamos como parte de la familia y eso realmente se ve en el trabajo. Dale, Santi, bueno, te mandamos un saludo, un beso a tu familia, a los peques y aparte, bueno, agradecerte que estás subido ahí a la séptima edición del viaje, ya estamos ahí aprontando todo, no sabemos exactamente, como decimos siempre, cuándo arranca, pero que arranca, arranca, así que gracias, saludos, buen fin de semana y bueno, seguimos en contacto. Dejame mandar un saludo a Tizi y a Fausti que están ahí prendidos a la radio, los radioescuchas de 5 y 2 años y al equipo nuestro interno y externo y bueno, a todos los productores. Nuevamente, gracias por invitarme, chicos, que tengan un hermoso programa. Dale, querido, abrazo. Adiós.